En este nuevo encuentro de caminos para el desarrollo personal, Caminos de la Vida en We Talker, estamos hoy con Pablo Almazán, que fue una entrevista que estamos organizando hace un montón, que nos dio un montón de trabajo hasta que lo logramos hoy con lluvia y ahora con un sol esplendoroso. Sí, así fue. Te felicito. Con Lucre hablamos mucho de tu garra para lograr esta nota. Con mi insistencia. Con tu insistencia y que es un honor para nosotros y que estés acá y recibirte en casa, que es nuestro templo, es el lugar de donde salen todas las... Es un paraíso este lugar, Pablo. Y como vos hablas de la creación, seguramente lo has creado. Así que empecemos por ahí. ¿Qué es Humano Puente? Humano Puente es un centro de conciencia y es un camino de conciencia a la vez, que creamos con Lucre, hace ya varios años, en 2011, caminando por las montañas, por el Cerro Champaquí, en un lugar llamado San Javier, en Tras la Sierra, en Córdoba. Ahí surge este deseo de crear una corriente que, si bien iba a tener una base biológica, iba a ser siempre apuntando a que todo eso sea una puerta de entrada al ser. Entendiendo como al ser, no lo que se comprende como ser humano, sino como a ese ser, al gran ser. Que sea una puerta de entrada a lo más profundo y al más alto nivel de conciencia al que puede llegar un ser humano, más allá de que esto es un camino y que siempre se está yendo más y más profundo, pero hacia ahí es la brújula de Humano Puente. Pero los que los buscan a ustedes, los buscan en general por alguna inquietud, porque hay algún problema o hay algún problema de salud, alguna enfermedad. ¿Quiénes los buscan y qué ofrecen? En realidad, como buen camino de conciencia, el camino de Humano Puente fue y es un camino dinámico. ¿Qué quiere decir que sea un camino dinámico? Que si vos veías, por ejemplo, el Humano Puente del 2011-2012, no vas a encontrar lo mismo en cuanto a profundidad que vas a encontrar hoy. Nosotros también comenzamos maravillados con la idea de que algo como una emoción podía impactar en la biología. Eso nos sedujo, fue tan fácil y tan rápido comprobarlo, que por eso también nos provoca cierta impotencia como comunicadores, lo que hablábamos antes de la nota, cuando uno quiere llevar conciencia a esa fantasía que es la realidad, para despertarla porque es la impotencia de uno de querer despertarse profundamente. Lo que nos sucedió es que descubrimos tan rápido que era así, tal cual, pero lo que había sucedido y lo que encontrábamos en todas las corrientes del mundo era que después de esta propuesta jameriana de que una emoción impacta en la biología, había habido como una meseta, es decir, no se había pasado a otros niveles. Y lo que empezamos a ver con Lucre es que mientras más profundo íbamos, se nos mostraba de manera más evidente que en realidad, si nosotros hacíamos un trabajo completo, no solo se veía impactada la biología, sino la realidad completa de la persona. Y lo que estaba ahí detrás de esa primera gran verdad de que la biología se ve afectada por una emoción, visto del otro lado, era la confirmación de todos los pueblos antiguos y de esta gran idea antigua de que la energía se convierte en materia. Entonces empezamos a andar por ahí y empezamos a decir, guarda, cuidado, acá apareció un hombre que dijo que no solo que la energía se convierte en materia, no se dio cuenta cuando lo dijo, porque dijo emociones impactan en la biología, pero si nosotros seguimos ese camino, este hombre nos está dando un dato muy importante porque nos dijo qué energía hay detrás de cada manifestación en la biología. Por ejemplo, detrás de un problema de garganta puede haber un miedo frontal porque impacta acá, puede haber una pérdida de bocado, un amor que se va, alguien que se aleja, una muerte. Hay determinado paquete de temas que te impactan en un lugar de la biología. Y como nosotros habíamos hecho esa traslación a la realidad toda, lo que no podíamos dejar de suponer e intentar comprobar era, entonces debe haber una historia relacionada por extensión a cada cosa de la realidad. Vayamos por esas historias. Y fue así como Mano Puente se convirtió en un camino en el que primero llegó y sigue llegando mucha gente, principalmente por sus síntomas físicos, pero después empezó a llegar gente por las otras cosas que suceden en Mano Puente, que son no tengo la pareja que quiero tener, no me hablo con mis padres, tengo una mala relación con mi hermano, no tengo dinero, no tengo casa, y las intermedias que podríamos llamar. Como por ejemplo, no puedo tener hijos, que es de base algo muy fuerte y que sirve para despertar la conciencia de una manera muy fuerte. Por eso este quinto libro que estoy escribiendo es de ese tema. Y cómo eso podía impactar un nivel, en un nivel que podría llamarse indirecto, lo que nosotros llamamos infertilidad indirecta o infertilidad oculta, para que una persona nunca se haya dado cuenta, por ejemplo, que no podía tener hijos, porque en realidad no llegó a la instancia previa, no puede tener pareja. Claro. Entonces, todo ese paquete de datos estaba relacionado y eso es lo que nos propusimos en Mano Puente y hoy Mano Puente es un camino de conciencia que tiene un primer patrón allá en aquella presentación biológica, pero que se hizo mucho más profundo y extenso. Y es un camino de conciencia que ya está dando su vuelta al mundo. Tiene comunicadores en Argentina y otros países, pero tiene consultores ya en 17 países del mundo, 18, son más de 2.000 en distintos idiomas. O sea que uno a Mano Puente puede llegar como un consultante o como un paciente, digamos, buscando como una necesidad, pero también puede trabajar como consultor. Exacto. Hay gente que viene a formarse en Mano Puente para trabajar con esta propuesta, que es como una metodología basada en un eje de trabajo, ¿no? O cómo se organizan. Exactamente. Así es. Lo que ocurrió con Mano Puente es que particularmente Lucrecia y yo empezamos a atender y a poner en práctica esto que proponíamos y empezó a venir gente de los lados más diversos que se te ocurran, hasta charters, venían autos con grupos de personas que venían tomando mate y se venían como para que los atendamos en consulta y se empezaron a dar situaciones de tener dos meses de atraso en las consultas, tres meses, cinco meses, y cuando llegamos al año de atraso para dar un turno, nos dimos cuenta que había llegado la hora, con toda la práctica que habíamos obtenido y que ahí íbamos a seguir obteniendo, de ampliar esto, porque si no iba a ser muy trunco, iba a ser una sola vía, que éramos nosotros dos, por la cual se podía canalizar este conocimiento, con lo cual resolvimos abrir este conocimiento y acompañar a quienes iban a ser consultores, que son los consultores que había en Mano Puente, pero con una premisa, y era jamás volver a este camino un camino duro, sino un camino de fluir y de permitirle al ser humano reconocerse un fractal del universo y un fractal del creador. Por eso, en Mano Puente no hay formación, esto no es una formación. ¡Qué curioso! ¿Cómo es esto? A ver, estás sacándonos de lo previsible. ¿Cómo se forma un consultor? Te voy a mostrar esto. En el primer libro, esto que ves acá, que lo pongo porque por ahí Alex lo toma, esto que ves acá está por dos cosas. Esto es un homenaje primero, porque en este camino, y vos lo sabés como periodista de estos temas, periodista de conciencia. Se llama, perdóname, se llama Me estás jodiendo el libro. Sí, este es el primer libro. Dice la bajada de cómo los síntomas pueden cobrar otro significado y dar sentido a la vida. Este fue el primer libro, y este personaje que está aquí, como te decía, vos venís de hacer reportajes, caminos de conciencia, ese tipo de cosas, tiene un ámbito de participantes muy diverso. Muchos de esos participantes en mi universo tienen la capacidad de ver cosas que normalmente la gente no ve. Entonces yo muchas veces, cuando estaba brindando encuentros, yo no tengo esa capacidad, por ejemplo. Muchas personas, cuando yo estaba brindando encuentros, la primera vez que me sucedió fue creo que en una provincia del norte. Se me arrimó una mujer y me dijo, Pablo, tenés al lado un hombre que tiene todo como un ornamento, así, un hombre muy bien parado, que está cruzado de brazos, otros me lo planteaban con los ojos abiertos, que como muy ornamentado, así, y está siempre parado al lado tuyo. Yo dije, bueno, ok, esas cosas como que nunca me provocaron algo muy grande, porque al fin y al cabo lo que proponemos es precisamente que eso tiene que ser así, y que eso es normal. Y después me fui a otro encuentro en Río Gallegos, en el sur de Argentina, y otra persona, si me arrimen, me describe exactamente a la misma persona, la misma descripción que hizo de lo que tenía encima, de su ropa, de su tamaño, cómo estaba. Y así se dio, con otra persona, con otra persona, con otra persona, y una persona, varias me hablaron de él, me dijo, él lo que pide es que lo invites a estar. Nada más, él siempre va a estar, pero que... Entonces, comencé a hacer ese trabajo, y me sirvió mucho esto para lo que después simbolizó en Humano Puente el gesto de apertura. Humano Puente, yendo ahora a la pregunta después de esta descripción, no es un camino de formación, porque lo que propone es que cada ser humano es un fractal y un producto perfecto del universo con la forma que tiene, y que yo no soy quien para darle forma, yo no soy quien para formarlo, sino que lo que yo tengo que hacer es a esa versión del universo que está ante mí, que se presenta ante mí, con una historia única, tan única, que yo digo, por ejemplo esto, si un pez, en vez de doblar para la derecha, doblar a la izquierda, vos no estabas acá. Entonces, es tan única, única, la versión que yo tengo ante mí, que privarlo de su belleza y de su rol universal, diciéndole, esto déjalo de lado, renuncia a vos, esto que te doy yo es lo que sirve, para mí es terrible, yo no puedo hacer eso, yo lo que tengo que hacer es que a ese fractal de universo que viene a mí, transmitirle este camino de apertura para que tenga una serie de inquietudes, no inquietudes, de herramientas que le van a aparecer desde su inconsciente en el momento en que tenga ante sí a alguien que le plantea un tema, lo que adquiere en estos 13 días que es el camino humano puente, es un camino de solo 13 días, siempre lo digo porque la gente se asusta porque dice pero yo fui a un lugar tres años y no se dio lo que sucedió acá y yo le digo todo bien y todos los caminos están bien, pero aquí son 13 días de una determinada lógica y esas personas cuando se van de acá lo que tienen es un canal intuitivo abierto y la intuición es ese puente al conocimiento total, pero desde una lógica no es una intuición disparatada que no tiene asidero porque el inconsciente es una mente absolutamente lógica y vos podés recorrer lo que podrían ser caminos como neuronales más allá de que no son neuronales son caminos que podrían llamarse energéticos aunque todo lo es pero vos vas a tener una lógica que cuando alguien te plantee algo no vas a pensar en lo que estudiaste vas a sentir algo adentro tuyo que te va a decir esto está unido con esto con esto y con esto y vas a hacer ese planteo entonces muchas personas me dicen bueno cómo es la currícula cómo es el estudio y lo que te contaba recién yo le digo mira cuando vengas acá hace de cuenta que estás sentada en la montaña estamos metidos en una cueva estamos tomando mate y vamos a charlar cinco días ahora Pablo una persona que los busca a ustedes es porque está en un estado de necesidad o sea la inquietud no es solo curiosidad a priori hay una necesidad una búsqueda una carencia de algo un sufrimiento un dolor una enfermedad una pregunta sin responder ¿cuál es el planteo de ustedes entonces ante el que los busca? el que nos busca no siempre viene por eso por ejemplo cada vez son más los que vienen porque se enteraron en algún país o en algún lugar y quieren ser terapeutas entonces entendiendo que acá terapeutas le llamamos a los consultores ¿no? me refiero más bien a los consultantes este estado de búsqueda los consultantes que llegan cuando llegan por una determinada búsqueda nosotros le planteamos lo siguiente le decimos mira tenés con vos a alguien que a través de la evolución de todo el tiempo ha llegado a manifestarse en vos y ese se llama síntoma si vos me decís un síntoma tuyo ya tu inconsciente me dijo cuál es el principal tema que vos tenés que abordar para encontrarte con una versión impresionante de vos y que hoy está tapada tras un montón de capas podemos perder no perder tiempo pero nos podría llevar tiempo hablar bueno y qué cosas te preocupan de la vida y de esto y del otro pero si vos en vez de eso vos me decís yo tengo artritis reumatoide en tal lugar yo ya sé cuál es el problema que pasaste vos la panza de tu mamá y tu clan con respecto a un tema y para qué viniste a la tierra a solucionar ese tema así que no perdamos tiempo ¿qué tiene que hacer la persona que tiene por ejemplo ese síntoma? una persona que tiene X síntoma a ver vienen vienen por un síntoma pero también vienen a ver cómo es esto de ser creador cómo es esto que planteó Mano Puente que no es fácil de incorporar yo le digo mira lo primero que te va a enseñar tu síntoma es a descubrir todo lo que ya creaste vos querés aprender cómo crear de acá adelante bueno veamos primero a ver qué creaste hasta acá sin darte cuenta y cuando veas lo que creaste hasta acá sin darte cuenta eso te va a servir al abordarlo revertirlo y ver que tu realidad cambia vas a empezar a estar entre la espada y la pared pero maravillosa espada y maravillosa pared porque vas a empezar a decir cómo puede ser que yo descreyendo de que se pudo ir al pasado y cambiarlo descreyendo de que soy creador descreyendo de todo fui hice tal cosa y mi realidad es otra ¿qué pasó? ¿quién soy? y no le haces cambiar cualquier realidad le haces cambiar una realidad entre comillas pasada que está relacionada con su síntoma porque el síntoma es el gran maestro esa es una de las distinciones enormes que nosotros planteamos en Mano Puente la gente viene por el síntoma pero esta no es una corriente de decodificación de síntomas lo que sucede es que es notoria la diferencia en que acá los síntomas se van pero como consecuencia de que la persona solucionó el motivo por el que vino a la tierra y ese síntoma ya no tiene lugar cuando la persona se reencuentra profundamente con lo que vino a hacer acá cuando la persona retoma su eje el síntoma se va porque el síntoma es el aviso de que perdiste el eje nosotros lo que hacemos es recuperar el eje y el síntoma se va pero las personas dicen ¿por qué era que había venido? claro tal cual una cosa Pablo que ustedes tienen de particular que me llama la atención de Mano Puente es lo que en otros en otros tipos de consultas muchas veces rechazan es que uno no puede venir a tratar de sanar a otro este vengo porque bueno mi mamá tiene esta enfermedad vengo porque tengo un hijo que tiene esta situación entonces salimos los salvadores del mundo a buscar ayuda para el otro esto en general es rechazado en otros ámbitos y ustedes no ¿por qué? ¿cómo lo plantean ustedes? todos son estados de conciencia así como en Mano Puente no consideramos sanación a todo lo que sea servite a todo lo que sea una modificación en el cuerpo pero que no esté implicada la modificación profunda de tu ser y que vos no hayas tomado esa señal para descubrir quién sos en la tierra y que la vida empiece a fluir para vos y vos no trabajar para la vida hasta que no se llegó a ese punto en Mano Puente no consideramos que hay una sanación si hay una sanación de una verruga si hay una sanación de un cáncer de una celiaquía la sanación de eso está ok pero sanación sanación nosotros le llamamos al proceso completo en que una persona es otra persona es la primera es la verdadera versión que vino a ejecutar un rol maravilloso universal en la tierra esa que no había quedado oculta tras miedo y eso ahora lo que sucede cuando alguien cambia es que recién ahí empieza a darse cuenta que todos estaban actuando para él hay dos versiones de la espiritualidad la de la práctica y la de la teoría quien lleva la espiritualidad desde la teoría no está haciendo un camino de espiritualidad está haciendo un camino de teoría espiritual y desde ahí es incomprensible esto de que si yo cambio el otro cambia y todos cambian ahora desde la práctica es imposible que eso no suceda porque el que practicó la espiritualidad el que hace un camino de conciencia el que sigue el mensaje de sus síntomas y llega al fondo se da cuenta que el vecino cambió el hermano cambió el amigo cambió la economía cambió la vivienda cambió el trato con la pareja cambió con los hijos cambió todos de repente cambiaron y no el único que cambió es uno si yo me considero creador de mi realidad yo no puedo llevar a cabo mi teatro de aprendizaje si no contrato a todos los actores para mí si no contrato a un director para mí si no contrato a los camarógrafos para mí todo es una escena de aprendizaje como se vio en alguna inspiración en películas como Matrix y como se ve en un montón de películas donde Morfeo y dice bájame el escenario para que aprenda tal cosa bájame el escenario para que aprenda tal otro la propuesta de Humano Puente es que permanentemente estamos creando escenas que son para despertarnos hay algo que sucede y es que se da la paradoja en esta realidad de que tenemos una ciencia que hace más de 100 años cuando se encontró con la física de partículas y cuando se encontró con el principio de incertidumbre de Heisenberg cuando se encontró con un montón de temas que tienen que ver con el mundo de las moléculas y los átomos esa ciencia nos dijo lo que ustedes ven como realidad no es tal sin embargo pasaron más de 100 años de eso y nosotros seguimos regidos específicamente por lo que los sentidos nos dicen y por lo que los sentidos nos muestran pero es tan simple como no es una teoría espiritual que la realidad no es como creemos que es es un microscopio el que te demuestra eso es decir al fin y al cabo a no ser que uno no quiera verlo todos hoy sabemos que estamos ante algo que parece material pero que es solo energético que un átomo es 99 puntos un montón de nueve es energía y una mínima 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 parte de materia tan pequeña tan pequeña es que si vos pusieras el núcleo de un átomo fuera el punto de una lapicera en una hoja de papel para dibujar los electrones que están orbitando alrededor necesitarías una hoja de papel de 20 metros todo el espacio que hay en el medio es energía no hay una realidad física hay un juego en el que estamos y dentro de ese juego es donde un humano puente toma plantea su propuesta y a la gente le sucede de lo que sucede cuando vos tomas ese juego desde la certeza de quien sos y lo practicas vos te das cuenta que es inevitablemente así que eso es así pero para quien no lo practica es imposible entenderlo porque en esa instancia ya estás más allá del lenguaje de lo explicable es darle una vuelta más a la tan de moda ley de la atracción exacto porque la ley de atracción al fin y al cabo hay tanto para hablar de un humano puente porque por ejemplo la ley de atracción establece que vos atraes algo hacia vos para que vos puedas atraer algo hacia vos tiene que haberse creado de otro modo o por otra persona desde otro lugar y en un humano puente no es así no hay ley de atracción yo creo yo soy el creador de eso yo lo estoy poniendo ahí no lo estoy atrayendo eso es uno otra es la palabra sincronía tan maravillosa lo que pasa y aprovecho la interrupción del mate pero es complicado irle con esta teoría te llevo al campo de batalla tal cual el 3D digo si me echaron del trabajo si tengo una enfermedad desgraciada si tengo una situación una relación tóxica si es así por eso sanar es un acto de desobediencia sanar es un acto de valentía ok nosotros tenemos ese tipo de premisas no se sana quien tiene miedo de sanar se sana el que tiene más certeza que miedo para sanar ayer por ejemplo me escribió una persona que me dijo yo no me acuerdo pero se ve que en algún momento me preguntó a qué consultor voy y yo tengo como práctica decirle mira los consultores son personas que han pasado por un manopuente y que llevan este camino adelante pero sinceramente no sé qué es de sus vidas o qué están haciendo o si además de un manopuente aplican otras cosas entonces yo no te puedo decir a qué consultor tu corazón te lo va a decir tu sentir te lo va a decir tu intuición te lo va a decir y ayer me llegó un mail por eso deduzco que le debo haber dicho esto antes porque ayer decía no puede ser que no me digas a qué consultor ir y que me estás dejando solo entonces yo le contesté cuando tu miedo sea me dijo yo ya fui a varias corrientes de otras cosas y nadie me puede ayudar y le digo no sos vos el que no te puede ayudar hasta que vos no bajes esa barrera y estés dispuesto hay un tipo de persona que llega a consulta y es la que te quiere decir cómo la tenés que ayudar y el planteo es precisamente sos el que menos sabe cómo tiene que ser ayudado por eso sin embargo el trabajo igual es propio es de uno mismo no hay otro trabajo no hay otro trabajo todo consultor de un manopuente y sobre todo un comunicador de un manopuente que es un grupo más cercano que tenemos de personas que tenemos relación todo el tiempo y que son como representantes no son representantes pero son personas que hablan digamos por nosotros cada uno en su ciudad en su país en su lugar con ellos ellos saben bien que cuando viene un consultante quien está entrando a consulta sos vos y que vos le vas a abrir la puerta a tu versión de vos que te viene a sanar una parte tuya por eso hay tanto amor en una consulta a un manopuente porque como vas a recibir como te vas a recibir a vos mismo cuando abras una puerta como vas a ser cuando te encuentres a vos mismo a tus cuatro años en la escena en que recibías violencia o abuso o abandono que vas a hacer con ese niño como lo vas a tratar lo vas a cuidar lo vas a rescatar lo vas a ayudar a salir esa relación consultor reconociéndose el consultante en contra de todas las propuestas que hay que aislarse y que no hay que comprometerse y que no hay que que hacer una traslación con el consultante acá es totalmente al revés acá es totalmente al revés acá abrís la puerta sabiendo que quien entra sos vos es tu pasado es tu niño el que va a entrar ahí que vas a hacer con él entonces el consultor desde su mirada que tiene una lógica incorporada lo recibe el título del problema y las historias lo buscar para hacer el síntoma ese síntoma se traduce en historias y se recorre se acompaña a esa persona a encontrar todas las historias de su vida actual la panza de la madre todo lo que tenía su madre en el inconsciente en ese momento más todo su camino transgeneracional tenga datos o no porque para eso está reorixins para ir igual aunque no tengas datos ni sepas nada de tu clan y no solo no solo se va a buscar qué pasó sino que la magia viene cuando vos ves que podés reparar lo que pasó eso que para el ser humano ya es imposible como yo puedo ir a los cinco años de mi bisabuela y eso que le pasó yo lo puedo cambiar sí, absolutamente tal cual hay un lugar que a mí me encanta de estas nuevas propuestas que no son tan perdón tan nuevas ya que es digamos a contraposición de la medicina occidental por ejemplo incluso de las religiones occidentales sobre todo las cristianas que es que salen a buscar en el afuera una respuesta y por lo tanto siguen en su papel de víctimas yo me voy al médico porque yo soy víctima de no sé una urticaria y estoy buscando una respuesta me voy a la iglesia le rezo a un dios que si está de humor me va a bajar algún favor y si no vaya a saber qué cosa me puede pasar y ustedes también vos sos muy insidioso hasta con una propuesta de que no la queja flaco no da lugar a ¿cómo es esto? ¿a qué apelan ustedes? en realidad un manopuente es un gran camino de encuentro entonces lo que hacemos es comprender que cada persona la respuesta es otra vez la misma es según el estado de conciencia hay una realidad diferente de una manera de ver y vivir la experiencia humana según el lugar donde lo veas por ejemplo si en una consulta viene una persona a consulta sin duda que del nivel de conciencia de occidente de hoy ahí está él acá estoy yo y se terminó él es él yo soy yo un poco más arriba ya él tiene que ver algo conmigo por esto de que somos espejos la ley de atracción un poco más arriba llegas a la indudable certeza de que todos partimos de un solo punto de un solo origen y que somos todas versiones de lo mismo encontrándonos con un objetivo determinado y ese objetivo según un humano puente es la sanación del universo algo así como la desaparición del universo que se plantea en algún libro nosotros decimos somos reventadores de soles y tiene su explicación eso pero por ejemplo es tan transversal el camino humano puente que aquí hay sacerdotes hay curas que hacen el camino humano puente hay monjas que hacen el camino humano puente sacerdotes que ahora en sus misas tienen una propuesta cercana al camino humano puente porque acá no se trata de que de que esto está bien aquello está mal sino de que al fin y al cabo en la conciencia primera no hay religiones no hay medicinas de acá ni de allá no hay diferencias no hay idiomas no hay razas en la conciencia total hay un todo unido y permanente y si yo voy a hacer un camino voy a proponer un camino de conciencia diciéndole a un sacerdote esto está mal o a aquella religión o a esto y el otro mi camino de conciencia va a tener a lo sumo una propuesta opuesta y quien propone un camino de verdad sabe que cuando haya una verdad cuando encuentra una verdad eso lo va a poder corroborar porque su verdad contiene a la otra verdad no porque se opone a la otra verdad claro si la verdad que estás encontrando se opone a la otra no es una verdad y seguramente ahí hay conocimiento no hay sabiduría el ser humano se rige mucho por el conocimiento y no por la sabiduría en la sabiduría profunda está la unión de todos los conocimientos y no hay una oposición por eso podemos hablar con no solo con religiosos de religiones por ahí occidentales sino con chamanes que están en el medio de la montaña que te mandan un mensaje yo tengo el honor que hay gente que ha llegado porque un chamán que yo ni conozco que está metido en la montaña de algún lado le dijo tenés que ir ahí y hay gente que viene de una religión hay gente que viene de la ingeniería hay gente que viene de los sistemas como yo claro yo vengo de ahí y hay muchísimos médicos hay psicólogos hay psiquiatras ayer escuchaba en un programa de radio a la doctora Fitzsimmons de Tucumán Melissa que la amamos a ella y a su compañero su camino que la fue llevando a Humano Puente ella médica de familia y hoy ya ya abocada 100% al camino a Humano Puente porque fue yendo hacia ahí y hoy se dedica específicamente a atender desde otro lado digamos que es Reorixins Reorixins es una nosotros no damos maña con Lucre acá está mi reina mirando nosotros no damos maña con los nombres como dicen el camino a Humano Puente es muy simple lo bravo son los nombres lo bravo son los nombres lo tuve que leer porque me mareo me pierdo me acuerdo cuando recién presento a Reorixins que Lucre me dijo que nombre es que es como se llama Reorixins es una sigla la X es un por en realidad y significa retorno al origen por interpretación de síntomas Reorixins es la unión y mucho más que eso yo estoy diciendo pero no de modo que esto es mejor ni nada con todo respeto amo las constelaciones familiares Bergelinger me parece un maestro increíble un hombre que que ha dado y sigue dando aunque sensorialmente no lo podamos percibir pero sigue dando enorme conocimiento a la tierra pero hay gente que me dice que es como las constelaciones digo no tiene algo más que es como la regresión de las pasadas no tiene algo más encima la de Hoponopono también algo más ese sí que es nombrecito complicado para nosotros muchas veces utilizo la figura del doctor Hugh Len utilizo diciéndolo de buena manera para que la gente tome conciencia de lo que proponemos en Humano Puente con Lucre porque al fin y al cabo a todo el mundo le encanta postear que existió una persona que existe una persona el doctor Hugh Len la máxima figura del Hoponopono que trabajando en él sanó a 70 locos de un pabellón psiquiátrico entonces cuando dicen ¿cómo puede ser que Humano Puente? le digo es un milagro es lo de Hugh Len claro lo que les decimos es es lo de Hugh Len y hay otra cosa que nos resuena muchísimo del Hoponopono no todas las cosas del Hoponopono me resuenan pero hay otra cosa que nos resuena muchísimo del Hoponopono y es todo síntoma es un recuerdo no sanado totalmente de acuerdo entonces Reorixins no va a una vida pasada X y porque sí y a ver que sale claro con Reorixins es por interpretación de síntoma yo voy a ir a la vida de cada ancestro o de determinados ancestros a buscar la historia que el síntoma me dice que busque claro no cualquier historia entonces sola esa fuerza que tiene un sol que es una emoción por eso somos reventadores de soles si querés te lo explico después sí, sí tiene tanta fuerza una emoción que cuando vos vayas a la vida de una persona ese sol te va a hacer ir a esa situación porque las emociones son campos gravitacionales que hacen que la vida de las personas orbite alrededor de de ellos ¿no? una vez con Lucre haciendo este juego de los campos gravitacionales ella me dijo fíjate que más grave es el síntoma más gravedad tiene ese campo gravitacional que hay allá hay una relación entre la palabra grave de un síntoma y la gravedad de aquel sol que se generó en el pasado y que hace que la vida de una persona esté orbitando siempre en torno a esas historias tienen gravedad real tienen gravedad de la que propone la astronomía tienen la gravedad de los cuerpos celestes y acá provoca la gravedad de un síntoma hay una relación directa en eso entonces reorixins es eso es el viaje a vidas pasadas para recordar revivir y reparar hechos que son los que determinaron el síntoma en el presente y la maravilla de eso es que vamos de forma completa cuando buscamos a un violentado buscamos quien lo violentó y cuando encontramos al que lo violentó vamos a su infancia a ver en qué punto de su infancia se volvió violento y sanamos a aquel niño y terminamos descubriendo muchas veces que las personas que hemos o que un consultante que ha sido violentado incorporó a su violentador en esa escena y por lo tanto cuando sanas al violentado aún te falta sanar al violentador para que esta persona termine de sanar cosa que uno diría no a mí me abusaron no quiero saber nada con sanar a mi abusador no te preocupes porque primero vas a hacer todo vas a liberar tus emociones plenamente pero después hay que ir a ver qué le pasó a ese victimario qué le pasó yo no quiero dejar de preguntarte porque creo que es un desafío para la medicina occidental cómo es posible que ustedes hayan tenido casos de sanar autismo celiaquía claro porque el cáncer ya se sana desde hace un tiempo pero estos son desafíos muy grandes y vamos a patear el tablero ¿de qué se trata esto? en realidad yo lo planteo en el primer libro me parece que es el primero o el tercero Humano Puente lo que tiene es ningún tipo de juicio a ninguna corriente de sanación por eso repito acá hay más de 200 médicos psicólogos y psiquiatras lo que hacemos es sumar sumar es hora de venir a sumar a la tierra no a que lo mío está bien y lo tuyo está mal es un camino de encuentro y en ese camino de encuentro así como por ahí la semana que viene aparece en un instituto en Massachusetts que dice acabamos de descubrir el gen tal 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 en Humano Puente lo que decimos es miren por este agujerito nadie miró todavía lo que venimos a proponer no es que tal corriente o tal mirada está equivocada sino que simplemente no habían mirado en este agujerito si vos te fijás por ejemplo con la ciencia ocurre algo muy particular y es que nadie se puede oponer a lo que dice la ciencia pero permanentemente la ciencia dice que ayer estaba equivocada ese tipo de cosas que estamos acostumbrados en la humanidad como que solamente desde una autoridad se puede reconocer un error pero que otros no podemos dudar de que haya un error son cuestiones de paradigmas en Humano Puente lo que decimos es así como todos los pueblos antiguos sostenían que hay campos energéticos que son los que dan forma a la materia en el mundo actual occidental un mundo que carece inclusive de términos por lo tanto no hay un pensamiento estructurado para esa idea carece de términos para lo profundo es imposible que se conciba un pensamiento que incluya a lo no sensorial entonces nadie iba a mirar para lo no sensorial lo que hicimos en Humano Puente es ok trabaje en el mundo de la materia y está muy bien pero nosotros trabajamos en el mundo de la no materia en cuestiones que a uno le puede sonar pero que es la no materia estás hablando de espíritus no estoy hablando de que por ejemplo la abuela materna de un autista cuando estaba embarazada de la autista digo hay gente que se enoja porque es un autista pero trato de ser didáctico de un niño que tiene espectro autista cuando la abuela estaba embarazada de su madre estaba viviendo un montón de emociones que se las tuvo que guardar y se tuvo que aislar del mundo y eso dio por resultado que la madre del niño con espectro autista nació por lo tanto como el inconsciente biológico solo te invita a repetir lo que dio por resultado vida cuando vos estés embarazada de este niño que después va a tener el espectro autista sobre todo si tiene el mismo número de hijos que vos es decir si vos sos segunda hija y naciste que es mayor gesto de amor biológico que a tu segundo hijo repetir todo el clima de embarazo que tuviste acá es una manera de garantizarle la vida entonces acá tiene una primer capa de cinta aisladora acá le vas a poner la segunda capa de cinta aisladora aislándote de las emociones guardándote secretos pero no por mala o por tenerlo sino porque son dolores que no lográs expresar porque son muy fuertes para vos en muchos casos hay historias de incesto hay historias de no nacidos de violencia de desvalorización en el momento de invasión en el territorio de amenaza en el territorio de esa madre porque está en un territorio en que no puede expresar lo que siente entonces dice me tengo que aislar para sobrevivir y la abuela materna decía me tengo que aislar para sobrevivir todo eso no está en materia todo eso está en datos todo eso está en emociones todo eso está en el inconsciente esas son las propuestas que tenemos en Humano Puente es decir hay que abordar y por lo menos fijarse si eso funciona así no es muy difícil no es que a una persona le estás diciendo bueno inyectate este elemento radiactivo está diciendo no sentate en una silla y veamos qué pasa si viajamos al momento en que tu mamá estaba en la panza de la abuela materna y sacamos esa vuelta de cinta aisladora ayer le comentaba a una amiga que es celíaca que te venía a entrevistar hoy entonces le comentaba esto le digo vos te animarías ella me dice yo no creo que me anime a probar si la harina me deja de hacer daño claro qué harías vos con una persona que hace un planteo de ese tipo difícilmente venga a consulta claro una persona que hace acá Humano Puente si hay algo que nosotros decimos siempre vos planteabas lo de las religiones hace un rato yo te decía es un lugar de unión pero Humano Puente jamás le va a golpear la puerta a alguien para que haga algo porque ahí me estoy olvidando que yo soy el creador de ese ser lo que hago es simplemente presentar nos vas a ver en las redes vas a ver y el que el que siente que quiere venir que venga este no es un camino es un camino de aquí estamos pero cómo sabe un celíaco que se curó tiene que hacer y es buenísimo que me hagas esta pregunta porque hay mucha duda con esto Humano Puente propone que la persona se sanó no Humano Puente propone que un celíaco se sanó si sus estudios dicen que se sanó y fin de la fin de la historia es decir viene una persona que se hizo los análisis de sangre y que dicen que es probable que tenga celiaquía que lo confirme con una biopsia se hace la biopsia y confirma que tiene celiaquía esta persona viene trabaja hace tiempo por ejemplo que viene cuidándose y está haciendo una dieta sin gluten y se dio cuenta y confirmó que al hacer una dieta sin gluten su vida cambió y dijo sí evidentemente tengo una celiaquía viene decodifica trabaja y al tiempo empieza de muy de a poquito a probar harinas cuando empieza a probar harinas y ve que por ejemplo tiene de vuelta los síntomas tiene que seguir trabajando no tiene que seguir comiendo harina tiene que seguir trabajando ahora si empieza a probar harina si no pasa nada y sigue comiendo y sigue comiendo lo que le decimos es muy bien evidentemente algo cambió pero para que vos digas me saneas celiaquía desde un manopuente lo que te decimos es otra vez hacete el análisis que te tenés que hacer y otra vez hacete el otro análisis lo único que te decimos es que si vos considerás que has sanado tu celiaquía y los análisis dicen que hoy vos tenés un intestino y los análisis de sangre de una persona sanada no descreas tampoco de eso porque nos ha pasado de de las más importantes centros de ayuda al celíaco siempre siempre hemos tenido una comunicación buena pero de alguna de ellas menor por ejemplo en un momento no solo yo sino otras personas que proponen caminos alternativos más allá de que un manopuente tiene un resultado muy fuerte en lo que es celiaquía yo escribí un libro sobre eso han salido como en una en una con los botines de punta como se llama acá y sin embargo yo no lo tomo más que como una que no suene despectivo pero pero es una ignorancia nada más no es no es maldad no es cada uno desde su paradigma considera que le está haciendo un bien a las personas cuando les recomienda determinada cosa y aquí es mira lo que pasa es que estás mirando el mundo de la materia no estás mirando este mundo nada más los hindúes tienen un término que yo utilizo que es avidya avidya es el desconocimiento el conocimiento de la sabiduría completa de la sabiduría de la energía y de la materia en el ser humano occidental solo existe el mundo de la materia no vas a poder solucionar cosas desde la no materia más allá de que después vas a descubrir que la materia es no materia que estás percibiendo esa es la única la única diferencia de percepción no de existencia existe el mundo de la no materia y el mundo de la no materia que parece materia al fin y al cabo todo es no materia pero cuando ocurrió eso salieron salió no salieron salió una de las instituciones de celiaquía fuerte pero evidentemente después todo quedó en la nada porque empezaron a salir los celíacos y a decir mira acá está mi documento acá están mis análisis acá está esto lo único que le decimos a la gente es que esto es algo para que lo sientan por ejemplo vas a ver entre los videos de Humano Puente hay una presentación en un teatro de Tucumán que se hizo donde ahí mismo se levantan personas y dicen yo tenía celiaquía acá están mis estudios no lo tengo más eso fue un momento muy emocionante para mí me puse a llorar en un teatro con 500 o más personas y que justo antes de esa presentación se había dado un momento convulsionado no solo con gente de la salud sino de la política con respecto a que iba a aparecer alguien diciendo que la celiaquía se podía sanar y sin embargo después terminé cenando con una de las personas que más se había opuesto a ese encuentro y que me dijo Pablo estoy acá para decirte que yo estaba equivocada Pablo no puedo dejar de preguntarte qué hiciste vos para estar acá o sea quiero cerrar este encuentro con que nos cuentes brevemente cómo llegaste a trabajar con esto de dónde surgió esta inquietud qué hiciste o sea vivís de esto digo que qué es de tu vida cómo o por qué te dedicas a esto son muchas preguntas yo hice afortunadamente un montón de cosas que me han llevado a grandes cosas maravillosas como los hijos que hoy tengo pero que por otro lado me han llevado a grandes sufrimientos y dolores y afortunadamente hice todo ese camino que me llevó un día a cruzarme con Lucrecia Vianchi eso es es una historia de amor siempre lo digo Mano Puente es una historia de amor Mano Puente es una historia de amor yo conozco a Lucre y a mí lo cuento siempre esto me me cambia la versión de mí yo yo empiezo a entender ahí que yo tenía otro otro potencial que yo mismo me negaba a verlo y que ella pudo ver cuando yo le dije no mirá yo soy un despiole mi vida es un despiole no te acerques yo y ella me dijo no vos no sos así y fue la primera persona está acá y se lo digo personalmente y se lo he dicho muchas veces y a veces los consultores cuando me invitan a cenar que viajo y me esperan con una cena me dicen contá contá la historia porque le gusta esta historia romántica ella fue la primera que a mí me dijo no no vos yo sé quién sos me dijo me pasa que yo no sabía quién era yo así que fue una gran creación poner a Lucre ahí para que yo digo si me estaba yendo al pasto en un montón de cosas que no fue terrible en mi vida yo no vengo de esas vidas que son terribles yo tuve una vida normal con preocupaciones importantes y con divorcios y con esas cosas de pérdida de territorio y de ese tipo de cosas que te ocurren cuando venís en el pensamiento occidental y la vida el universo como renunciaste a vos quedás a disposición de la nada entonces sos una hoja suelta en el viento y yo venía viviendo la vida de ese modo por eso hoy invito a las personas a que lo primero que hagan es retomar ese papel de creadores de ese universo pero ahí empieza mi cambio ahí empieza mi cambio y vino Brian Weiss a la Argentina una vez y fuimos a hacer un seminario con él y nos pareció maravilloso pero más allá de eso bueno nada seguimos con estas actividades habíamos creado una empresa de diseño y decoración porque a los dos nos gustaba eso yo vengo del ruro de la jardinería y los parques y el paisajismo y esas cosas y ella venía del rubro de la publicidad y el diseño empezamos con ese con ese emprendimiento pero en el medio de todo eso fueron apareciendo cosas que nos fueron invitando a ir hacia otro lado hasta que un día cuando descubrimos un video que tenía que ver con la propuesta de Hammer y esas cosas yo señalo ella me lo muestra me dice mira este video y yo señalo así la computadora y le digo eso es verdad vamos a dejar todo lo que hacemos y nos vamos a dedicar a eso o sea fue wow un piletazo importante y ahí empezamos a interiorizarnos en la primera parte en la parte biológica claro pero donde íbamos decíamos ¿cómo? ¿y hasta acá? no, no tiene que haber más no, no y no y nos encontramos que todos los caminos terminaban en lo biológico y ahí es donde nos quedaba esa sensación como de no, no falta el final de todo esto pero es un buen principio claro y ahí es donde surge Humano Puente ¿hace cuánto de esto? 2011 2012 2011 surge la idea una primera charla la di en un centro que se llamaba Centro de Conciencia Catalina que hay mis amigos de muchas personas y pero ya en el 2012 empezamos ahí con algunas charlas pero con esta propuesta particular de Humano Puente es decir acá hay algo más y hay que seguir y hay que seguir la verdad que en ese momento no teniendo mucha idea de cómo iba a suceder lo que sabíamos es que tenía que suceder y el tiempo se encargó de no solo confirmarlo sino de hacer esto que hoy bueno es lo que es ¿no? que nosotros mismos escuchamos que hay por ahí comunicadores nuestros que los llaman para hacerle reportajes en lugares o que nos llaman desde el exterior o de España para hacer los reportajes que hay consultores en todo el mundo que atienden en distintos idiomas que están los libros vendiéndose por Amazon a todo el mundo y decimos bueno sin duda que la realidad confirma esto que está sucediendo porque si no no sucedería ¿no? y sobre todo es un camino de paz es un camino de mucha paz así como llegaste hoy y nos viste así vivimos es decir escribir disfrutar de la de la realidad salir dar encuentros emocionarnos llorar hay encuentros más profundos porque cuando uno ya hizo el camino humano puente lo que hizo es abrir una puerta después es uno el que tiene que caminar atravesando esa puerta para los consultores que atravesaron esa puerta cada tanto se hacen encuentros de conciencia en la montaña esos encuentros son para los que ya vos podés hablar un lenguaje que no hace falta explicar tanto se puede ir directamente a cosas más profundas en las que casi casi el lenguaje ya no lo podés usar esos encuentros son los más hermosos hace poco hubo uno en Mariloche ahora va a haber otro y son te la pasas llorando acá qué suerte fantástico que cuando es con paz qué más es que es por eso es un llorar porque lo que te está sucediendo no lo podés contener en el cuerpo uno se da cuenta en estos caminos que son muchas las situaciones en las que te encontrás en que el cuerpo no puede contener lo que te está sucediendo es común que los consultores me comenten lo que ocurrió en la consulta con tal persona fue tan profundo que cuando terminó hice eso que vos me decís que haga qué les digo yo a los consultores que hagan cuando les pasa eso vayan siéntense en la tierra apoyen las manos en la tierra y compartan con la tierra lo que les acaba de pasar porque es insostenible es muy fuerte el cuerpo demuestra que excede yo digo cuando una lágrima una lágrima sale cuando no hay lugar más para contenerlo en el cuerpo queda chico el cuerpo es como estrujarlo y boom bueno eso sucede con una consulta y a un consultor le sucede eso varias veces por día entonces un consultor lo que hace es su propio camino de conciencia todo el tiempo se está puliendo ese canal que uno es es eso es eso Pablo Almazán un placer larguísima la entrevista te confieso que es la entrevista más larga que hice mira una vez Juan me dijo papá en el colegio pidieron que hagamos un reportaje a alguien conocido que haga algo que nos guste y yo te quiero hacer este reportaje a vos o a los padres a ver de qué se dedicaba cada padre no me acuerdo bien cuál era lo que cuesta todos los amiguitos de Juan llevaron una grabación de 10 minutos Juan llevó una de 42 pero no solo eso sino que después la maestra les dijo muy bien ahora pásenlo a papel todas mis entrevistas son así es la tortura de los periodistas escribir una entrevista lo que sucede es que por ejemplo me llaman mucho por eso valoro mucho tu reportaje los comunicadores y muchos consultores saben que yo soy de decir muchas veces que no a las notas yo digo que no al revés de muchos que les encantan las notas yo digo no ¿cuánto va a durar? 15 minutos no ¿cuánto va a durar? no, es un bloque que te vamos a llamar en el medio no porque un camino profundo de conciencia no se puede tirar un anzuelo para que hay que contarle lo profundo a la gente y hay que hay que transmitir de qué se trata no puede ser un título porque si no entras en cliché que son contraproducentes yo no me puedo decir a la gente vení que acá te saná la celiaquía no, eso no es así eso es vení que si vos encontrás los dolores que tenés vos con esta lógica que te voy a explicar vos sos el que se va a sanar de la celiaquía yo no te voy a sanar ni nadie te va a sanar de la celiaquía la salud es un camino que es una parte de la existencia humana cuando vos recuperes la existencia y tu canal de existencia humana lo vas a hacer y eso requiere de una explicación didáctica no podés decirle un título como en una placa de un noticiero los caminos de conciencia no pueden ser caminos explicados en un corte comercial excelente por eso en caminos de la vida hago entrevistas largas a mí esto que me digan que Alex dice que sí pero esto que ah no la gente no escucha más de 10 minutos es probable bueno que deje de escuchar bueno Pablo gracias de nuevo Pablo Mónica te felicito la verdad la gente no sabe pero le has puesto tanto amor tanta insistencia tanto esfuerzo que incluyó la lluvia de hoy temprano dijiste ¿qué hacemos? te dije por mí no hay problema pero mirá has creado un sol espectacular hemos creado diciéndolo desde una cosa que no es del todo coherente pero uno se puede reconocer creador de un cielo hermoso que confirma que había que tener el acto de fe sanar es un acto de fe y se sana es que insiste excelente muchas gracias a vos gracias 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 por ver el video.